Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age, estamos con Pablo Y hoy vamos a enseñar las skins de temporadas, o que eso creemos, ¿vale? Porque han hecho una pedazo de cagada impresionante, la verdad Vamos a ir directamente a por el defensor, vamos a ir a por Wamai Y me diréis, Caramelo, ¿por qué bajas por él y no por el atacante como siempre? Pues porque han hecho un lío muy grande, ¿vale? En principio, a ciencia cierta que sepamos que son las skins de esta temporada ¿Vale? Las skins universales de esta temporada son dos, ¿vale? Tenemos por aquí el año de la rata, ¿vale? Como estáis viendo, aunque ponga apariencia de arma no hagáis caso, ¿vale? Porque os hemos dicho que esto lo han cagado mucho porque la han liado ¿Vale? Esta sería una de las skins, estoy viendo ahora mismo, Pablo, la auge dorada La cual, sí, la cual, vamos a pararnos un segundito, si no te importa, Caramelo Y vamos a hablar sobre esta skin, porque yo ahora mismo soy muy sincero, ¿vale? A mí me gusta dar mi opinión muy sincera Yo creo que, yo creo que esta skin, creo muy en serio, de las peores que han sacado el Rainbow Sheep de lo que llevamos de tiempo No, hay más malas, Pablo, hay skins más malas todavía Pero escúchame, pero cuatro garabatos que me lleva eso, tío Vale, tenemos en principio, como hemos dicho, dos skins de temporada, ¿vale? Una es el año de la rata, como estamos viendo por aquí Y si le damos a la flechita, en este caso, pero esto, esta está obviamente, bueno, metida como en el tema del hinduismo, ¿vale? Ya sabéis que Kali es de la India, en este caso han metido esta skin para la India, ¿vale? Esto es de su cultura, o sea, una cosa, a mí me da igual Me parece fea, sí, pero bueno, me da igual, sinceramente Si le damos para la derecha, tenemos olas y naves Una skin, yo creo que todavía más fea, tú A ver, es que esta skin yo perfectamente, Calamelo, la pondría en apariencia de arma normal por 5.000 monedas O por 1.000 monedas, no, por 10 monedas Sí, bueno, es gratis, te lo lleva alguien a casa directamente, Pablo Es que esto, ¿qué lo va a comprar, tío? No sé Van a costar como siempre, ¿vale? En principio deben 25.000, 25.500, no sé cuánto costaban ambas, ¿vale? Tanto la de olas y naves, como habéis visto en este arma cómo queda Ahora iremos a ver a otros armas para que veáis cómo quedan Tanto el año de la rata Esta se supone que es para la India y esta se supone que es para Kenia A ver, si te pones a pensar, pues bueno, igual estos son colores muy, yo qué sé, muy usados No tengo ni idea, la verdad, estoy intentando justificar, pero A ver, yo simplemente veo skins muy flojitas No sé tú, Caramelo, pero son skins muy flojitas Pero flojas solo las de, digamos, las de este año, ¿vale? Aunque, como he dicho, aunque aquí ponga AUG A2, apariencia de armas Esta y estas son universales, ¿vale? Porque la tienen todos los operadores Ahora bien, han metido skins de armas que no las tienen todas Como por ejemplo, sol caído Claro Esta skin agüita con esta skin, ¿eh? Agüita Esta está muy guapa, pero ¿sabéis qué pasa? Que es que no está en todos los personajes ¿Vale? Efectivamente A ver, yo soy muy detallista y el tema del rojito, negro, ese maya, me encanta, tío El tema del gatillo rojo, esos detalles, la verdad es que me encantan No sé tú, pero a mí me flipa, tío Mira, a ver si puedo ir al tema de la tienda, a ver si podemos... No, a nuestra tienda La tienda no está disponible Vale, también han puesto un montonazo de skins Vale, han puesto, como hemos dicho, el año de la rata Olas y no sé qué más se llamaba, la verdad Sí Olas y... ¿cómo era? Olas y qué más Olas y... a ver... Olas y naves Olas y naves También han puesto skins de... en este caso que son de Proliga Las voy a ver en este caso en Ash Y tendremos justo por aquí Tenemos la de FaceClan, ¿vale? Que es de este año 2019 Lo que pasa es que esta no sé si estaba Y dice Pablo que las han metido nuevas A mí no me suena de nada No, 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 esa skin la han metido nueva Porque la que tuvimos anteriormente fue... Si te fijas que ahora me lo he dicho En el tema de la skin de la M4 Fue la de Evil Genius, ¿vale? Que también está muy guapa A mí, sinceramente, las skins de Proliga Nunca ha defraudado Y algún que otro capricho Yo por lo menos me voy a permitir ¿Qué quieres que odia? Porque por lo menos la skin de Face me encanta Es que me encanta, no sé tú Pero a mí me flipa, tío Sí, entonces la de Evil Genius ya estaba La de Evil Genius, sí Vale Sí que estaba Vale Luego, por ejemplo, hemos visto más skins Que hay un montonazo Y que hemos metido un montón de skins Pero como veis Aquí pone aprendizas de armas Pero es que esto no es una aprendizas de armas Esto es directamente la de skin universal Sin embargo La aprendizas de armas de temporada Parece la anterior Es decir, estamos en los Technical Server, ¿vale? Si la gente se lo pregunta Y está todo bugueado ¿Vale? Así que perdonadnos esto Pero hay cosas que están bugueadas Y no podemos hacer nada con eso Ve, por ejemplo, a un personaje muy suave Vamos a ir a Jagger, por ejemplo A ver si le han metido alguna skin O, por ejemplo, en este arma Sí, 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 pero Ahora iba a decir Digo, se supone que han metido un bundle Para... A ver, un segundito No, aquí no está la del sol caído Ah, mira, sí Aquí sí que está la del sol caído A ver Yo quiero ver el sol... En la P12 En la arma de Bandi La pistola de Bandi En la pistola, ¿verdad? Sí Vamos a ver el tema de los alemanes También en Jagger Es claro, dice Bundle no sé qué del ocaso Me lo pone por aquí Sí, esto Pues esto Si hice esto Esto sí Esto es lo más seguro Que sea un bundle Para el tema de la pistola De los alemanes Porque podemos ver Que todas las pistolas De los alemanes La tienen Y... Sí, para... No sé si La... La comando No sé si la tendrá Caramelo Ahora que lo pienso Voy a verla Porque, ¿sabes qué pasa? Es que la tienen Es un bundle Que está solo para los alemanes Y para... Y para One Might Por eso tengo Por eso tengo Entonces La comando de Ico Lo más seguro Es que también la tenga Vamos a ir a verlo Vas a verla tú si quieres Voy a ver yo por aquí La MP5, por ejemplo A ver si está, ¿vale? En la MP5 Vale, vale A ver si solo es por... Por región En este caso Por el tema de los alemanes Etc No, a ver Por ejemplo Está en todos O sea, todas las armas de One Might Y tanto Bandit, Jager Ico y Bleach Todas tienen el tema De Sol Caído Todas Todas Vamos a ver Comando Sí Todas tiene la Sol Caído Vale, a ver cómo le quedaría Esta... Eh, mira En esta no queda tan mal Esta skin por aquí Pues fíjate Caramelo Que la comando Por ejemplo No la tiene ¿No la tiene? No la tiene ¿La de Sol Caído No la tiene? Sí La skin de Prolet De SSG Que me parece una guapada Pero no la tiene No sé Qué extraño, tío O sea, han hecho Es que han liado todo el menú ¿Vale? El menú se la encarga completamente Sí, sí Se han vuelto locos Y por ejemplo También otra cosa De Club Knight De la comando Que estoy ahora viendo El camuflaje Está lagueado No se ve Se ve la skin normal De la comando No sé qué calidad La verdad es que No sé qué ha pasado Pero por ejemplo Hay camuflajes que ni se ven Por cierto Hay una skin que no hemos comentado Que es la de virtud para la ciega ¿Vale? Pero el tema de esta skin O sea, no sabemos qué es ¿Vale? Porque hemos dicho Está bugueado todo No sabemos si es una skin universal ¿Por qué es así? A ver, a ver Es que, claro Es lo que ha dicho Que al menos no lo sabemos Pero también nosotros Hemos chequeado antes Que todos los superadores La tienen Claro Menos Menos Cali En su sniper Entonces no lo sé Esa sí que la tiene Bueno, sí Esta sí que la tiene Perdón, sí Esta sí que la tiene Pero luego hay otra Que se llama La de... Aterciopelado Aterciopelado Que me parece una locura Es que muy detallista Pero que no la tienen Por ejemplo El sniper de Cali No la tiene No No sé Vale ¿En qué arma estás tú Para ver la de Aterciopelado? Yo por ejemplo Estoy en la comando de Ico ¿La comando de Ico? Aterciopelado Aterciopelado Vale, aquí tenemos la de virtud para la ciega Como estáis viendo En este caso sí que la tiene este personaje Igual lo he dicho Igual está todo bugueado Y le han liado Y ya está, vale Igual luego la tenemos En todo el personaje Vamos a ver Vamos a ver la comando La de Aterciopelado Esto para aquí Lógicamente Lógicamente Todos los cambios Que vayan habiendo Cuando saque el juego normal Y todo eso Se irán diciendo No os preocupéis Porque es lo que os digo ¿Han liado una, tío? No sé No sé A lo mejor han sacado incluso Skin que no querían sacar No sé ¿Qué han liado aquí? Pero bueno Guay, estoy viendo la de SSG Está guapísima, tú Está guapa, ¿eh? Pero a ver Tú ves la de Club Knight Bugueada, ¿verdad? Sí, se ven gris Sí, está bugueada Es que son cosas como estas, tío No sé Sí, no se ve nada Está muy guapa la de SSG Me gusta muchísimo El tema de las skins de Pro League También está la de La que ya teníamos de Sledge Para su arma principal Me parece El tema de los uniformes también Impresionante, tío Pero me parece Guay, limita, la verdad Estoy viendo aquí La de Aterciopelado, ¿vale? Aquí hemos Está guay, está bonita, ¿eh? Así con esas marquitas y tal Mola bastante Por último, si queréis, Pablo Porque es que aquí podremos estar viendo Y yendo de un lado a otro y tal Vamos a ver, por último Los uniformes que tienen los nuevos A ver cuál se les puede poner Así iríamos finalizando Lo he dicho Perdona, es que sea un cash Pero es que literalmente han hecho Se han cargado todo O sea, antes estaba todo Super bien organizado Y al menos aquí en los TS En los servidores de prueba La han liado La verdad O sea, como mira Aquí, por ejemplo No estáis viendo Solamente estas dos La verdad La de La pala ciega Pero la de Aterciopelado no está No si está aquí Que estás en Cali, ¿no? Sí, ahora voy a Cali Vamos a ver El uniforme de Cali No sé La verdad es que Lo he dicho Todo el cambio que se vaya haciendo Todo eso Lo iremos comentando No os preocupéis Pero parece ser que Ubisoft aquí Pues eso Se habrá confundido No sé No sé La verdad es que no lo sé Pero bueno Vale Estoy ahora mismo en Cali En la de serie, ¿vale? Sí, sí Sí, sí Este va a ser el suyo Si le damos para la derecha Tiene en este caso El de amanecer temprano Que es bastante guay, la verdad Que te digo una cosa Que me gusta, ¿eh? El tema del uniforme normal También me gusta Y sí Ese azulito camuflado La verdad es que está Bastante, bastante bonito Sí, está guay Y ya luego La skin rojita Pues como no Pero este hace un bundle Porque es la del bundle Sí Porque tiene el mismo símbolo Es lo que te iba a decir Me parece impresionante Si sacan un bundle El tema de las skins Tanto el uniforme Que estamos viendo a continuación Como el que vamos a ver ahora De Wamai Pero la skin de arma No sé tú A mí me gusta mucho, tío Ese toque rojo Cuero Me gusta mucho, tío No sé Mira, ya sé El que está en azul El de amanecer temprano Ese va a ser el de Season Pass ¿Vale? Como siempre hacen Si tienes el Season Pass Te regalan esta skin Sin embargo Abajo tenemos el de Shift Tintai Y esto va a ser la skin para Bueno, la skin de temporada ¿Vale? De uniforme Va a ser así azulito Tal y cual Esta skin La va a poder comprar Todo el mundo ¿Vale? La del Season Pass La del Season Pass Sin embargo Pues bueno La gente que tenga el Season Pass La verdad Este va a ser el normal La de serie Esta del Season Pass ¿Vale? El de amanecer temprano Al menos a lo que yo creo Y luego el Season Pass Vale Vamos a ver si quieres a Wamai Perfecto Vamos Van a ir acabando Vamos para aquí Un uniforme Están guapos Estáticamente Ella me gusta mucho Y él también Está muy, muy chulo, tío A mí me gusta muchísimo Como me ha dicho a Wamai El tema de los ojos Si te fijas Ya lo comentamos Me parece impresionante Sí Está guapo En verdad Mola mucho Eso sí Va vestido como de Ah, sí, bueno, claro Está vestido de buzo Tiene las aletas y todo Una cosa que te iba a decir Caramelo Si te vas Que no me he fijado Anteriormente en Cali Pero el accesorio de cabeza El uniforme A Wamai Le ponen como una gorrita Y una capa A ver Ahora lo veo Está muy guapo El uniforme que le han puesto De amanecer temprano O sea, el del Season Pass Creo que es este Sí No estoy de todo seguro Pero el rojo Está guapísimo, tío Y te aseguro que va a ser El Season Pass Por el simple hecho Y que no lo anda gratis Porque con tu cuenta Que estás usando Tendrás el Season Pass Y te lo anda gratis También, también Esta va a ser de Sifting Type Claro Vale Pues nos ponen a estos dos operadores Como si fueran buzos Por cierto En el inicio Están como en una plataforma Petrolífera, ¿vale? Sí Y luego tiene Vamos a ver El accesorio de cabeza Y luego están Bueno, como si hubieran venido De un helicóptero Vale, aquí es el normal Este es el del Season Pass Están guapos, en verdad Todos, ¿eh? Sí, sí, sí Me parecen muy chulos El tema del uniforme Ahora me estoy fijando El Wamai, tío Me gusta muchísimo El icono de la temporada Ese búho, ese animal Sí Ahí como simbolizando Me parece muy guapo Me recuerda mucho a Zapdos El Pokémon amarillo De... Pokémon legendario Sí, el Pokémon legendario De... Eso, de Pokémon Vaya No sé, no sé Pero también te quería comentar Una cosa Y es que en Cali Y por ejemplo Mira, otra cosa Que me acabo de fijar Es que como que Intentan simbolizar muchísimo Intentan poner mucho El icono de la temporada No sé por qué Pero por ejemplo En el arma de la AUG Cuando te vas a El uniforme de Wamai Sí Cuando la AUG Está sin camuflaje Podemos ver ahí Como el icono De la temporada Como desgastado En el arma En la culata De esa AUG Ah, sí Sí, sí Mola Qué guapo Sí, sí Y también Aparte Como en el guante ¿Sabes? En Cali También salía muchísimo En el guante ¿Cómo que lo intentan Muchísimo simbolizar mucho? No sé por qué Pero la verdad Que está bastante bien Pero eso no es El icono de temporada El logo de temporada Ya, sí Bueno, sí Ya Pero sí, vamos Sí, ahí es a lo que te refieres Ese simbolizan siempre Quieren simbolizar ese pájaro O ese búho Sí Pero me mola muchísimo En fin Me ha quedado por aquí Todo esto Y me ha encantado El uniforme de Wamai Te digo en serio O sea, el rojo Me ha encantado Las skins de temporada O mejor dicho de Sí, las skins de temporada Están chulas Pero Ya Para mí dejan algo que deseas Sí A ver, yo me los voy a comprar Pero porque me gusta tener Todas las skins y tal Soy bastante cobertinista En ese sentido Pero bueno Lo he dicho Un placer Un placer Dejadme en el canal De comentar Qué os ha parecido Cada una de ellas Cuál os gusta más Cuál menos Pero vamos El de amanecer temprano Está que te cagas tú Para todos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós